Música Esa rosa blanca que un día me ofreciste, el por qué no sé, no lo preguntes, los motivos tal vez, ni ella misma sepa, pero esa bella flor radiante y fiel subsiste, fue tu aliento que aún guarda en su corola, fue tu sangre que rasgó alguna espina, o será que en sueños le riegas y le mimas y surge así sin más el milagro de la vida, mi asombro crece al verle en las mañanas, en ritual sutil lentamente se acicala y te espera ansiosa, mirando a la ventana para tener la dicha de adornar tu cama. Música